Hola a todos, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo podcast de mi canal. En esta ocasión tan curiosa... Esperen, tengo que arreglar mi asiento. En esta ocasión he decidido justamente hacer un podcast de una idea, una secuela de un podcast anterior que yo había hecho en el que hablaba sobre cómo es la contabilidad, como si fuera un MMO. Pero en esta ocasión he decidido hablar sobre otro tema, más o menos similar, que hice para cosas de la vida adulta, cosas de la vida, de lo que hemos vivido, convertidas en un MMO. Así que bueno, aquí tenemos a cómo sería, o hablemos de la universidad como si fuera un MMO. Y muchas gracias a Angel Galaxy, que es quien me animó a que hiciera este podcast. Así que vamos ahí. Gente, bueno, entonces empecemos. En mi caso, yo, mi clase, mi clase que, por así decirlo, ya mi clase principal es licenciado en arte y diseño. Es la clase que yo tengo principal, que de ahí salen mis subwills hasta cierto punto. Luego si vamos, después de eso, yo tengo otras subclases que he estado leveando un poco desde que salí de la universidad, desde que estaba en la universidad en adelante hasta esta época en mi vida, en las subclases de docente, profesor o pedagogía en sí. Pero el tema lo engloba en profesor. El segundo está en el tema de ser marketing digital. Y también he estado estudiando en algunas cosas también más sobre ilustración y dibujo. Aunque esa subclase viene de mi clase principal, que es licenciado en arte y diseño. Pero aquí viene el siguiente tema. Bueno, ¿cómo empieza la elección de la universidad? Déjame configurar esto del audio. ¿Cómo empieza? Bueno, se podría decir que las clases o la especialización, por así decirlo, empieza después en sí del bachillerato. Aunque yo pienso que también ser bachiller es una subclase o una clase también bastante utilitaria, bastante útil, porque se necesitan esos conocimientos para poder tener una especialización. Entonces es importante en ese punto. Pero para eso, como dije, para entrar a una universidad, también están cuando uno tiene lo que sea una especialización de clase en las diferentes clases de tecnología, que algunos dicen que son menor a las clases universitarias, que son doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto y demás. Pero yo, por ejemplo, mi maestro, uno de mis senseis de clase, por ejemplo, era tecnólogo. Era tecnólogo, es tecnólogo en modelado 3D. Y él, por ejemplo, tiene una build tan bestial, se armó una build siendo tecnólogo, que me supera en muchas de las ramas que yo conozco, a pesar de que yo tengo la clase de licenciado en arte y diseño. Y él, con una clase de tecnología, hizo maravillas. Yo también tengo varios amigos que solo con tecnología han hecho cosas asombrosas. Así que, si ustedes están estudiando una tecnología porque estudiar universidad es caro, no importa, pueden laborar a partir de eso. Al fin y al cabo, no se desmerece. Es un conocimiento profesional, al fin y al cabo. Angel Galaxy dice, Me imagino muchas personas se entienden mejor de estos temas hablando como si fuera un MMO y me incluyo. Muchas gracias. Y bueno, aquí viene el tema, ¿cómo yo fue que elegí la clase de arte y diseño? Bueno, para poder elegir la clase, yo recomiendo hacer submisiones y misiones previas. Por ejemplo, cuando uno está en el bachillerato o terminando el bachillerato, hacer varias misiones de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve pocas misiones laborales, pero, por ejemplo, una de las que hice fue ser diseñador y asistente en la creación de tarjetas, de invitaciones. Tenía que doblar, cortar y demás. Es una misión que puede durar mucho. A veces, por ejemplo, mi esposa tiene las misiones de su labor y lleva alrededor de unos 11 años en dicha labor. En mi caso, yo estuve como un año laborando eso. Y cada uno puede, porque en la vida adulta, cuando entra a la vida adulta, uno debe dedicarse a las misiones de trabajo. Porque si no, primero, no puede comprarse las mejores builds o incluso la especialización de clase. A veces no puede comprarse, por ejemplo, ciertos ítems necesarios para el sistema de supervivencia que tiene este MMO que llamamos vida. Entonces, necesitamos las misiones de trabajo. Es importante, antes de elegir la clase universitaria, tienen que hacer las submisiones de trabajo en diferentes campos. Eso les da, primero, experiencia previa y, segundo, les puede ayudar en lo que ustedes quieran. Por ejemplo, o también hacer submisiones, también hacer, ¿cómo se llama?, farmear algunos conocimientos también de lo que quieren entrar a la universidad. No entren así porque les digan sus padres, ah, no, es que esto te va a dar dinero. Tengo una amiga que eligió la clase contadora porque sus padres le dijeron, pero le está completamente imposible conseguir trabajo, hacer más misiones de trabajo. Así que ha tenido que hacer submisiones más pequeñitas para poder tener y armarse una build más o menos decente. También tengo un amigo que eligió la clase de ingeniero civil, que es una clase bastante buena, bastante fuerte y ayuda, si uno se sabe buildear bien la clase de ingeniero civil, puede hacer cosas muy útiles en las llamadas mazmorras o misiones de construcción. Porque, por ejemplo, hoy en día todos necesitamos vivir, ¿dónde sobrevivir? Porque si no, el sistema de supervivencia nos puede destruir si no tenemos una vivienda. Entonces, los clase ingeniero civil son muy buenos, los clase ingeniero civil. Pero aún así, yo tengo un amigo que es clase ingeniero civil y tuvo que especializarse y cambiarse de clase. O sea, tiene ya todo, le vio al máximo lo que es ingeniero civil, pero tuvo que dedicarse mejor a la clase chofer, porque es muy complicado a veces conseguir trabajo. Entonces, aunque les digan, bueno, este trabajo te va a dar dinero, vas a tener más posibilidades, es verdad, es cierto, pero el mundo es muy cambiante. Realmente, el meta, el meta de este MMO es muy bestial. A veces te pueden decir, no, es que necesitamos muchos de clase contador y de la nada el meta en el siguiente parche cambia y dice, ahora necesitamos más marketing digital, más clase community manager y, o sea, es bestial. Pero aún así, no, no de mérito y ya saben, en mi anterior podcast hablé sobre la clase contador que te puede, o sea, te puede cargar las mazmorras de paga de impuestos, pero así, así, un buen contador te la carrea bestial. Pero bueno, para elegir la clase, tú te farmeas varios de conocimiento y vas eligiendo. Dices, ah, esto no solo te gusta, sino que sepas que vas a hacer, te gusta hacer eso, porque hay este dicho que dice, el que trabaja en lo que gusta jamás va a trabajar. Eso es totalmente mentira. Aunque te encante algo, vas a tener que trabajar, vas a tener que farmear durísimo esos recursos, si no te van a hacer pedazos. Entonces, aquí viene el siguiente punto. Para elegir la carrera, elige muy bien, elige tus ideas de lo que quieres, de verdad, pero investiga muy bien. Porque, por ejemplo, muchos dicen que entrar a lo que es la clase artista es muy fácil. Que la clase artista, las misiones que hay en la clase artista universitaria son muy sencillas, porque no tienes que hacer misiones de matemáticas, no tienes que hacer misiones de física, no tienes que hacer misiones de química. Pues no, sigue siendo complicado. Yo, por ejemplo, tuve que hacer varias misiones de química, que sí estuvieron medio complicadas. Incluso muchas, yo tuve que hacer muchas misiones de matemáticas, e incluso misiones de anatomía. Imagínense, misiones de anatomía en arte, pero no solo anatomía artística, sino directamente aprender al cuerpo humano. O sea, aprender órganos, cómo dibujarlos, cómo formarlos, cómo funcionan. Al fin y al cabo. Entonces, investiguen muy bien, investiguen muy bien. No se vayan por el camino fácil que piensen ustedes, porque todas las carreras son difíciles, todas las clases son difíciles en la rama universitaria o tecnológica. Entonces, aquí viene el siguiente punto, que es ya cuando elegiste tu carrera. Entonces, lo primero es que, dependiendo de dónde estás, por ejemplo, si se trata de una clase de especialización, que necesitas invertir oro, o necesitas, o básicamente el servidor te lo otorga de forma gratuita. En mi caso, yo fui con una universidad pagada. Entonces, ahí hay que farmear mucho dinero previamente, o estar farmeando dinero para poder pagar. Porque las misiones pagadas de una universidad pagada son costosas, son muy costosas. Voy a tomar un poco de agua de agua, porque este es un tema muy largo. Entonces, eliges la carrera, y el primer detalle es que vas a tener muchos que conozcan, o ya se hayan farmeado más la clase antes. Entonces, puedes decir, no, es que ellos están muy fáciles, se van a farmear todo esto, todas las clases, o sea, va a ser facilito para ellos. Pero, no, no te preocupes, tú céntrate en ti mismo, céntrate en estudiar, y muchas veces también céntrate en vivir de una, también de desestresar, desestresarte. Porque si la barra de estrés en la universidad aumenta, puede ser peligroso. Peligroso porque te puede bajar la, a futuro te puede bajar la barra de salud máxima, la barra máxima de maná, incluso, por eso es difícil. Te puede, por eso, intenta equilibrar, aunque dependiendo de la clase, aún así, puede ser muy difícil. Por ejemplo, yo tengo un amigo que estudió la clase doctor, en específico doctor cirujano. Entonces, se subespecializó con una subclase de cirujano, que bestia pasaba estudiando muchísimo, muchísimo, pero aún así, sabía que tenía que, también, descansar, hasta cierto punto. También la universidad, personalmente, en las misiones de universidad, también están las submisiones de socialización, que a mí me gustó mucho la universidad, más que en bachillerato y colegio, porque ahí fue donde más me conocí a mí mismo. Hablando de eso, yo cometí un error en tratar de especializarme en una subclase, que es muy gracioso lo que estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, yo, por mis padres, mi familia, me dijeron, sigue la clase de, para que seas un ingeniero civil. Que yo dije, bueno, ellos tienen una buena build, puede ser muy útil su build, puedes farmear bastantes recursos y poder comprar más para tu inventario, o cosas incluso para mejorar el housing, principalmente. Entonces, no fue lo mío, yo duré solo un ciclo en esa carrera, yo dije, no es lo mío de verdad, tuve que cambiarme. No, no se sientan mal si se cambiaron, pero, aún así, si es una universidad pagada, es un gasto de inversión. Así que, intenten primero elegir bien. Como les dije, hagan submisiones de trabajo previo, y a farmense investigación, aunque sea que no van a subir esa barra de especialización, pero investiguen, traten de farmear un poco de experiencia, que les va a ayudar. Entonces, ahí sí no cometen el error que yo cometí, y que fue elegir primero una clase que no era para mí. Entonces, luego elegí la clase de licenciado en arte y diseño, y fue, me gustó. A mí me encantó mucho, aprendí muchas cosas, hice muchas mazmorras, raids muy geniales, mis amigos de mi party, ahí fue cuando conocí muchos que forman, incluso actualmente, mi party para ciertos farmeos y proyectos. Entonces, uff, es buenísimo la universidad, y principalmente porque a veces te puedes aliar a la universidad, sirve muchísimo para poder registrar entre tus contactos para una party a futuro, o incluso para hacer misiones de trabajo en las que necesiten tu clase. Ahí fue donde conocí, por ejemplo, justamente a mi maestro, el que le dije que es tecnólogo, que aunque tiene clase tecnólogo en modelado 3D, uff, uff, tiene unas especializaciones y unas subclases tan bestiales que a mí me sobrepasan varias de las subclases que yo tengo. Entonces, por eso es mi amigo y profesor. Incluso creó un videojuego, se crafteó un videojuego, o sea, ni yo he crafteado un videojuego, yo he crafteé un cómic, que por cierto, yo en la universidad crafteé un cómic. Entonces, es lo bestia. En sí, como dije, es complicado varias de las misiones de la universidad, pero deben equilibrar porque se pueden pasar como a mí, que yo dije, bueno, voy a seguir 13 misiones principales en un solo... 13 misiones principales en un solo ciclo universitario. Eso jamás lo hagan, no se carguen de demasiadas, porque puede ser peligroso. A mí me bajó, me bajó mi cantidad de maná máximo, mi salud máxima, por suerte no, pero mi maná bajó. Entonces, cuando tratas de hacer hechizos, por ejemplo, mis hechizos artísticos, necesito más maná y necesito recuperarme más. Entonces, es lo difícil. Entonces, siempre tengo que ir con un build más o menos... O sea, yo necesito supports en muchos casos. En especial después de que descubrí que... ¿Cómo es? Que mi pasiva oculta ha sido ser autista. Entonces, mi pasiva oculta lo supe recientemente, que será hace un par de años, que tengo esa pasiva oculta, que te puede hacer de bufos, o también te puede dar unos bufos buenísimos, pero aún así, tengo esa pasiva oculta y no lo sabía. En la universidad también me causó ciertos problemas, pero no lo sabía. ¿Por qué? Por ejemplo, eso me dio el bufo obsesión, que me dio... No, no el bufo. Sí, el bufo obsesión o un debufo obsesión. El debufo obsesión lo que hace es que te obsesiones de cosas específicas. Así que muchos de mis tareas artísticas se centraban mucho en el cómic, el manga, el anime y la animación. Entonces, ese es el debufo que yo tenía, pero al fin y al cabo, lo pude solventar muy bien y lo pude incluso utilizar a mi favor. Hola, Frederic Ed, gracias por estar aquí. Estoy hablando sobre la vida universitaria como si fuera un MMO. Estaba hablando que mi build principal, yo soy clase licenciado en arte y diseño. Esa es mi clase principal. Mis subclases son pedagogo o profesor, marketing digital, o sea, tengo conocimientos en marketing digital, tecnólogo en marketing digital. También tengo varias cositas ahí. Y otras subclases que he estado leviando desde que salí, incluso cuando estaba en la universidad. Yo desde el colegio en realidad ya estaba leviando un poco. Por ejemplo, yo hice una misión que me tomó un año en que me volví asistente en diseño publicitario, web y multimedia. O sea, yo le vi a esa clase, que es una clase muy pequeñita, pero me dio una pasiva, la pasiva que se llama diseñada, conocedor en diseño. Entonces, eso me sirvió buenísimo para poder farmearme varias de las misiones de la clase licenciada en arte y diseño. Y pensando jugar la expansión maestría. Uy, yo estoy pensando también eso, pero la clase maestría, o sea, cuando le veas mucho una licenciatura, ingeniería, te puedes ir a maestría. Pero maestría es, primero tienes que farmear durísimo y segundo te cuesta mucho, mucho oro. Por ejemplo, a mí me costaba, ahí también sucede que depende del server o depende del mapa en el que te encuentras. Por ejemplo, yo el mapa en el que vivo es en Ecuador. Pero en Ecuador tienen reglamentos en cuanto al servidor. Por ejemplo, el reglamento de servidor que tiene es que si yo estudio una maestría fuera del país, debe estar registrado dentro de... dentro de... el que se llama el Ministerio de Educación. Si esa universidad no está registrada, mi título no sirve en el servidor. No sirve en el servidor ecuatoriano. Entonces te quedas... What the fuck? ¿Por qué? No. ¡Qué rabia! ¡Oh, lol! Entonces es terrible. Te sirve para afuera en otros servidores, pero no te sirve en Ecuador. Entonces tengo que elegir... Si quiero elegir la maestría... La... Le veo a maestría. Entonces tengo que seguirlo en una universidad ecuatoriana. Y además es muy caro. La más barata era una de España que no estaba registrada, que me costaba como $6,500. Incluso hablé con la directora de esta universidad y me dijo que yo estoy sobrecapacitado para la maestría que quería. Mejor toma esta maestría de acá. Que era una en diseño publicitario. Que... Uf, me hubiera servido buenísimo. Además, por ejemplo, si también quieres ser profesor de una universidad, muchas veces también te piden que tengas el rango maestría. Que eso es el rango que necesitas muchas veces. También sigue el rango doctor. Y el rango más bestia es el PH. O PHD. ¿Cómo es? ¿PHD? No me acuerdo. Déjenme buscar... El PHD. El PHD es el rango más alto. O sea, yo no conozco a ningún PHD porque ellos normalmente saben estar farmeando en otros servidores. Porque es muy complicado. O sea, tienes que farmear durísimo. Tienes que pagar también mucho oro. Entonces está bestial. Y bueno, como dije en la universidad, sirve muchísimo el poder hacer varias misiones, conocer gente, conocer principalmente tu party. Ahí puedes conocer party para misiones a futuro. Ahí fue donde conocí gente para mis parties. Principalmente, por ejemplo, de leyes. he conocido algunos que son abogados, que tienen la clase abogado muy fuerte. Perdón, voy a tomar un poco de agua de agua. Estoy hablando mucho. Llevo 20 minutos hablando seguido. Entonces, la clase abogado es buenísima. Es buenísima. Tiene sus cosas, tiene sus casos, pero te puede ayudar muchísimo si tienes un amigo entre tus contactos para hacer las mazmorras legales. Que las mazmorras legales, uno dice que son facilitas, pero no son. Son muy, muy jodidas. Pienso que las mazmorras legales y las mazmorras de impuestos son las más jodidas que hay. Entonces, tener un amigo, alguien que tenga la clase abogado es buenísimo. También la clase contador, como dije, un conocido por lo menos que para llevarlo a las mazmorras de, de, ¿cómo se llama? A las mazmorras de pago de impuestos. Llévense uno en la parte de contador. Uf, va a servirles muy bien. Y, cuando ustedes están farmeando, mientras van subiendo es más difícil las próximas misiones. Cuando ustedes quieren tener una clase con el rango universitario. Entonces, el rango universidad, ya cuando llegas más o menos, depende de la universidad, como dije. En mi caso, algo que me costó, que se me dificultó mucho, fue la clase de jugador, las misiones de inglés. Las misiones de inglés se me dificultaron mucho. Aún así, logré pasarlas. Me dediqué a farmear mucho el conocimiento. A veces, me salían fallos, pero aún así, le seguí, le seguí, le seguí y me farmeé. A mí, mi carrera me duró cinco años, si no estoy mal. Cinco años. Y bueno, dependiendo de la universidad en la que estés, a veces, te piden diferentes cosas, como una, las llamadas prácticas. Las misiones de prácticas son también difíciles, pueden ser o muy difíciles o muy fáciles. En mi caso, primero están, fueron relativamente fáciles, porque pude hacer gestión con otros trabajos que estaba realizando, justamente, con este maestro y amigo, también pude hacer prácticas, así que, fueron más fáciles. Pero, por ejemplo, tengo otros amigos que también, que siguieron la clase licenciado en arte y diseño, que, por ejemplo, ellos tuvieron que hacer una misión en otro mapa, que fue jodidísima esa misión, fue re jodida esa misión. Entonces, tuvieron que ir a, a, ¿cómo se llama? Perdón, creo que tengo un mensaje de Whatsapp. Tenían, tuvieron que ir a, a pintar un puente, un puente y fue bastante peligroso. También, recuerdo otro amigo que era justamente haciendo prácticas de otra, de otra clase, me dijo que, por ejemplo, le prometieron que le iban a pagar, pero no le pagaron nada de oro. O sea, esas misiones de prácticas pueden ser muy jodidas y hay muchos, muchos que se aprovechan para, para farmear a costa de estas personas, de estos practicantes, así que tengan mucho cuidado. También, otro detalle, ya para ir acabando el detalle de, de, de la universidad, cuando uno está en el rango universidad para tener los diferentes clases, como licenciado, ingeniero, doctor, como les dije, a veces les piden trabajos prácticos o proyectos prácticos que son de las misiones más duras que hay para poder ya tener, es como la misión final. En mi caso, bueno, en otros casos son proyectos universitarios de investigación y demás. Pero, en mi caso, déjenme ver si lo tengo por aquí. Creo que ya, no, no, creo que los guardé. Sí, 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 los guardé. Tenía muchos, hay una, hay un trabajo que se llama, no, lo he guardado en unos cajones. no lo tengo aquí. Sucede que ustedes deben hacer la llamada misión de tesis. La tesis puede ser o muy complicada o muy difícil. La mía iba a ser ultra complicada, pero por suerte tuve a alguien que me ayudó. Normalmente hay los que se llaman guías de tesis o dirigente de tesis. Entonces, te pueden ayudar, te pueden colaborar muy bien. Si es que son buenas personas, te ayuden con la misión hasta cierto punto, en mi caso me ayudó para saber qué hacer. Yo, por ejemplo, mi tesis es sobre el webcomic que yo hice. Por cierto, Angel Galaxy pregunta ¿y dónde se puede leer ese cómic? Está por ahí por internet. Me da un poquito de vergüenza, pero no lo bajo de internet porque al fin y al cabo demuestra cómo uno fue mejorando en mentalidad. Algún día debo hablarles sobre eso. me da ganas de un día hacer una reseña de mi propio webcomic. Cuando llegue a decenas de miles de suscriptores, ahí lo haré para compartir que tenga esta vergüenza ajena a ustedes, pero a mí me da cariño hasta cierto punto. Y bueno, la tesis puede ser, como dije, una misión y puede ser una misión crucial. Así que también, al igual que como eligen para eligen el rango universitario, deben elegir muy bien el proyecto porque si no se les puede caer todo. Creo que en la descripción de tu canal principal, sí, 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 en la descripción está, ahí puedes ir a verlo. Es un webcomic muy malo, pero le doy, le tengo mucho cariño. Tiene un self insert muy estúpido, no sabía qué nombre ponerle al protagonista así que le puse mi propio nombre. Así de malo fue. Ahí fue, por ejemplo, con mi webcomic, yo farmeé mucho, me levié mucho lo que es el dibujo, me ayudó para leviarme. Pero bueno, básicamente, cuando sales también ya recibes el ítem título universitario que te sirve para subir de clase. Entonces, subes y ya tienes la clase que especificaste y bueno, ese es el camino universitario. En resumen, intenten primero para elegir su carrera, farmeen, farmeen diferentes cosas, hagan pequeños misiones de trabajo para saber qué es lo que quieren ustedes elegir. Es algo muy útil. Entran a la universidad y ustedes deben, puede ser cosas muy buenas, puede, a veces hay en universidad también intenten conseguir gente para ayudar a las mazmorras. En las misiones de universidad hay unas mazmorras que se llaman exámenes que pueden ser muy jodidas si no tienen una ayuda previa, aunque muchas de estos exámenes son de una sola persona, muchas de estas mazmorras. Aún así, es recomendable antes de entrar a estas mazmorras que puedan hacer, se ayuden con sus amigos de party para saber cómo lidiar contra estas mazmorras porque pueden ser muy muy difíciles en algunos lugares, otras pueden ser muy sencillas. Pero, también buildearse muy bien para esas mazmorras y lo que recomiendo principalmente es tener unos bufos, evitar debufos para los exámenes porque, por ejemplo, tenía un amigo que utilizaba el bufo, tenía una pasiva que se llamaba trasnochación, que es una pasiva durísima que yo la tuve por un tiempo. Trasnochación te permite dormir menos para hacer más actividades. Lo malo es que te puede pegar un debufo que se llama somnolencia. Eso te pega después, pero en algunos casos. Así que, utilizar este bufo puede ser peligroso o muy arriesgado. En mi caso, yo he utilizado el bufo trasnocharse. Es un hechizo sencillo, es muy sencillo con que tengas, por ejemplo, tengas más ¿cómo se llama? Tengas más o menos un más 5 en persona nocturna y si es posible, yo por ejemplo, para poder utilizar el hechizo que me da el bufo trasnocharme, utilizaba un par de un ítem de café. El ítem taza de café es buenísimo, te da el bufo incluso directo. O sea, te da el bufo, es un buen ítem para utilizar el bufo trasnocharse. Pero como dije, te puede dar al siguiente día el de bufo somnolencia y es bestial, a veces es muy bestial. Así que, yo tenía un amigo que hacía el trasnocharse, pero no le daba el de bufo somnolencia, era bestial. No sé qué lo hacía. Y entonces, él estudiaba mucho con el bufo trasnocharse y el siguiente día en la mazmorra de examen era un pan pan, la pasaba todo, adiós a este boss, adiós a estos los minivoces, o sea, se la pasaba facilito. En mi caso, yo no utilizaba mucho trasnocharme, trataba de coordinar bien mis tiempos para poder farmear y aumentar algunas skills. También utilizaban, por ejemplo, hay un ítem que es peligrosísimo para los exámenes, pero puede ayudarles que se llama el ítem chuleta. En algunos países, aquí en Ecuador le llamamos polla, polla en España ya saben que es una polla pero bueno, le dicen chuleta que es un papelito donde o un ítem en el que puedas escribir las respuestas o posibles respuestas del examen. Es un ítem muy bueno, muy muy bueno pero también muy peligroso porque si, por ejemplo, en las mazmorras normalmente deciden elegir aún en las mazmorras de exámenes tienen al profesor que el profesor suele ser el boss final de estas mazmorras. Si el boss final descubre que tienes ese ítem en tu inventario puedes perder la mazmorra y puedes perder toda la misión. O sea, así de bestial. Así que tengan mucho cuidado. Angel Galaxy dice esta sección me recuerda a un canal que me gusta mucho llamado a toda leche que es un canal de divulgación histórica pero que usa también en jerga de videojuegos. En México se llama acordeón. Sí, eso no sabía. Acá en Ecuador se llama polla. No sabemos por qué. No sé por qué se llama polla ese ítem pero así se llama. También, bueno, dependiendo de cómo estés estudiando a veces los ítems alimenticios bajan mucho de calidad. Por ejemplo, cuando uno está pagando la universidad y está viviendo solo que es buenísimo. O sea, es durísimo vivir solo pero es muy útil. te puede dar un montón de pasivas te puede dar un montón de pasivas vivir solo pero también te puede dar un montón de debufos y en especial viene con la alimentación que por ejemplo está el ítem fideo instantáneo que es muy útil es muy barato y te puede alimentar bien pero si exageras mucho de eso te puede ir muy mal te puede no solo dar un debufo un debufo llamado herida gastrointestinal que es peligrosísimo ese debufo te puede saltar al azar creo que sucede con el drop de ese debufo creo que es un 2% un 1% pero hay que tener mucho cuidado las sagradas maruchan sí, sí las maruchan es una especie del ítem fideo instantáneo que es muy muchos suelen combinar fideo instantáneo con el ítem atún que es muy útil para calmar el estómago pero tienen que alimentarse un poquito mejor traten de buscar hay alimentos cocinados es muy importante cuando uno vive solo y es universitario aprender el ítem conocer un poco de la subclase cocinero es muy útil a mí me ha servido mucho e incluso en mi vida adulta en mi vida actual la subclase cocinero aumentar un poco de esas de esas leviar un poco el cocinero te ayuda muchísimo y a baratas costos porque comer por ejemplo afuera que te den ya un plato ya crafteado el ítem alimenticio puede ser muy muy costoso a veces puede ser barato pero puede darte de nuevo la herida gastrointestinal que ese debufo es feísimo yo lo he pasado es duro es muy duro ese debufo entonces ustedes eso y también la vida universitaria las puede ayudar muchísimo para obtener muchas pasivas yo obtuve la pasiva la pasiva curiosamente a ver cómo se llama esta pasiva es que déjeme googlear ya ya me acordé es amabilidad y también felicidad curiosamente gané mucho de la ahí en el bufo alegría ¿por qué? porque bueno tuve muchas dificultades en lo que es cuando estaba en la ¿cómo es? para el rango bachiller y rango colegio era muy jodido me fue muy mal entonces tuve el debufo de presión incluso no sabía tampoco en ese tiempo que tenía la pasiva oculta de autismo entonces fue muy complejo fue muy difícil Angel Galaxy dice tengo dos años sin comer una maruchan yo curiosamente tengo como tres meses habiendo comido un fideo instantáneo que por cierto cuando sabes le veas la clase cocina puedes craftear cosas buenísimas con la maruchan o sea un fideo instantáneo entonces lo haces frías una pequeña chuleta cocinas cocinas un huevo luego picas unas cebolletas así bien finitas la pones un poquito de perejil por ahí y listo riquísimo incluso mi esposa se sabe craftear unos platos riquísimos con fideo instantáneo le pone hasta queso crema pimiento o sea es una delicia mi esposa es experta crafteándose platillos o sea yo pienso que ella debió haber seguido la subir de rango en cocina pero aún así está subiendo sin necesidad de hacer la misión de subida de rango y sigue sigue aumentando o sea es buenísimo es buenísimo mi esposa en esa clase yo he estado aprendiendo muchísimo también de ella he mejorado he tenido por ejemplo me dio varios y he tenido incluso bufos especiales gracias a su comida así que traten de aprender la experiencia en la clase cocinar es muy buena don case en ecuador como se llaman las sabritas en ecuador déjame ver ya aquí las llamamos las fritoleis son las sabritas ajá si no estoy mal creo que son las fritoleis pero bueno si porque son sabritas en ecuador si no estoy mal bueno eso en cuanto a lo que les puedo decir y bueno finalizar para ir finalizando conseguir lo que es para el rango universitario es complicado eso las leis yo las conocía como fritoleis pero bueno las leis son justamente y bueno la clase cómprate un maruchan date ese gustito te va a ayudarte incluso cuando tienes muchas ganas te puede dar también un poco del debufo felicidad es muy bueno tener el debufo tener el bufo felicidad es siempre intenten buscar una forma aunque sea pequeña para tener el bufo porque las misiones de trabajo pueden ser muy pesadas te bajan toda la estamina te bajan todo el maná incluso a veces te bajan parte de la barra de salud o sea te pueden herir o sea es difícil me acuerdo que una vez me pegaron como 25 de daño con una misión de trabajo y la más bestial fue cuando casi me quedé sin barra de vida o sea tuvo que venir en ese tiempo era mi novia bueno era mi amiga mi esposa y me ayudó ella me dio unos bufos mis amigos me dieron bufos de recuperación tuve que ir también con un quiropráctico un tipo con clase quiropráctico para poder quitarme varios debufos que me ocasionó así que un día les voy a dar sobre el estrés laboral y todo eso que son mazmorras misiones muy jodidas pero son sirven mucho porque necesitamos oro para poder comprar ítems comprar incluso alquilar viviendas y armar el housing es muy útil si los bufs son muy útiles siempre intentan darse un bufito de vez en cuando que es muy útil pero para ir terminando este podcast que puedo decir uno termina ya tiene el rango universitario pero aquí viene lo jodido uno piensa que es jodida la universidad pero no ahí viene lo que se llama es cuando sale la expansión más bestial que se llama las misiones de vida adulta que a veces algunos tienen más antes no siguen el rango universitario pero aún así empiezan ya con vida adulta y es lo más jodido un día tengo que hacer un podcast sobre las misiones de vida adulta que son jodidas y no has pensado cambiar de servidor sucede que soy muy malo tienes que aprender otro idioma para cambiar de servidor y a veces es muy costoso es muy complicado y no voy a negarlo tengo miedo tengo miedo es otro servidor tienes que hacer otros documentos a veces incluso ítems que tenías que has farmeado durante años no te sirven a veces en otro servidor entonces es muy jodido es muy jodido pero lo he pensado incluso he estado trabajando con alguna que otra persona de otro servidor el último trabajo que tuve de otro servidor fue de una persona de Estados Unidos y antes de eso una de República Dominicana creo que era sí pero bueno el punto es que después de eso toca lo que se llama la vida adulta es complejo es difícil por eso es que intenten avientarse aventarse a hacer cosas que les va a ayudar siempre también además si es que tienen tiempo traten de buscar otras especializaciones si están en el bachillerato estudien un poco más investiguen traten de farmear un poco para la clase para cuando si quieren ir al rango universitario o al rango tecnólogo háganlo les va a servir esos farmeos es muy útil y bueno como dije yo soy clase licenciado en arte y diseño es una clase interesante ha sido muy genial haber pasado todas esas misiones conseguir muchos miembros de party que me han carriado en un montón de mazmorras o sea ni que contarles y ahí puede ser una buena oportunidad para que consigan gente que les pueda ayudar como dije en mazmorras conseguir su party principalmente para la vida adulta que las mazmorras de vida adulta también son complejas algunas son fáciles otras son complejas y bueno aún así es eso y eso es la vida adulta eso es la vida universitaria en lo que puedo decirles si ustedes tienen esto va para youtube para el canal principal si tienen alguna pregunta lo contestaré en otro podcast de este tema y bueno muchas gracias a todos los que han estado por aquí muchas gracias a Sigurat 100 a Angel Galaxy y a Frederick Ed muchas muchísimas gracias por haber estado por estos lares para la gente que me está viendo en youtube ya saben ahí ya pueden darme en mi canal principal un super gracias y demás así que yo les agradecería mucho para ver también quiero ver qué tal me va con esta sección que he retomado también tengo mi patreon búsquenme como daniel case ahí pueden también donarme tienen algunas cositas que pueden ustedes obtener y también está la plataforma púrpura donde estoy como case daniel que hago pueden ver en vivo hablar en vivo conmigo en estos streams y hacerme preguntas directamente Angel Galaxy dice don case se acuerda de la idea para podcast que le di no no me acuerdo tengo muy mala memoria eso es mi rango memoria o sea yo los stats de memoria no tengo muy subidos solo para cosas muy específicas o sea solo cuando utilizo las habilidades pasivas de algunas de mis subclases de mi clase incluso de mi habilidad oculta de autismo a veces si puedo enganchar y aumentar los stats de memoria por un lapso de tiempo así que la de los mejores y peores mundos de la ficción para vivir en realidad quiero hacer un video pero puedo empezar por un podcast que sería buena idea para empezar por los mejores mundos y los peores mundos y ahí podríamos conversar con todos los que ustedes que por cierto hagamos lo siguiente para yo hacer podcast de modo tener un poquito de espectadores más más que dos por lo menos para conversar con ustedes me encanta dialogar con todos ustedes es genial escuchar lo que me tengan que decir y así yo haría más de estos podcast mientras más estén mis transmisiones en vivo más gente compartan siempre que vengan en transmisión en vivo compartanla y yo les daré más tiempo aquí bueno gente hermosa y maravillosa muchísimas gracias por haber estado por estos lares les agradezco y espero muy perdón espero que ustedes en un futuro les regalen todos los ítems que necesiten que les lleguen los ítems que sus builds cada vez sean mejores y que tengan mucha suerte en las mazmorras y los voces que enfrenten en sus vidas les deseo y ya saben aquí yo también soy support aunque no lo parezca es mi clase preferida yo soy support soy licenciado en arte y diseño support así que ustedes ya saben pueden contar conmigo así que bueno gente hermosa y maravillosa como dijo Don Viruta cada uno toma su ruda y aquí se despide Daniel Casse nos vemos chao